Buenas tardes amigos desde la Cantabria Profunda, desde la Cantabria Rural, desde la ganadería Valdelmazo, puñalada, trapera, puñalada, trapera, desde el Consejo Europeo a los agricultores y a los ganaderos de España. Apenas hace una semana se aprobaba, teníamos elecciones al Parlamento Europeo y a fecha de hoy, apenas unos días después, donde todavía los eurodiputados no han tomado posesión, donde no han recogido el acta, el Consejo Europeo se reúne para aprobar la Ley de Restauración de la Naturaleza, ley que ha quedado aprobada por el cambio de posición entre otros países de Astria y que dentro de unos días lo veremos publicado en el boletín oficial de la propia Unión Europea, donde empezarán los dolores de cabeza. Estas elecciones eran importantes, nos lo jugábamos todo y nos jugábamos la soberanía alimentaria y nos jugábamos el futuro del sector primario español y el futuro del sector primario de la Unión Europea. Esto no iba de rojos o azules, no iba de derechas o de izquierdas, no iba de extrema derecha ni de extrema izquierda, iba del futuro de los ciudadanos que formamos la Unión Europea y de los países miembros. Bueno, pues así estamos. Hoy amanecemos con esta noticia. Nuestra ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la socialista Teresa Rivera ha votado a favor de la ley de restauración de la naturaleza. Una ley que compromete las producciones agrarias, una ley que nos va a prohibir producir alimentos, una ley que nos va a prohibir utilizar medicamentos para que nuestros animales se curen o fitosanitarios para que nuestras cosechas no enfermen. Por lo tanto, habrá menos producciones, por lo tanto, se encarecerá la compra, se encarecerá la compra, esa cesta tan necesaria para poder mantenernos vivos, porque si no comemos no somos absolutamente nada. Pero ahí no queda la historia. Estas políticas medioambientalistas, estas políticas verdes, estas políticas absurdas, absurdas llevadas al límite, pues lo único que hacen es lesionar gravemente al sector primario. Queda muy bonito. Fijaros qué nombre le ha puesto. Fijaros qué nombre le se ha puesto. Ley de restauración de la naturaleza. Ley de restauración de la naturaleza. Lo que viene diciendo que vamos a tener, y su primera actuación va a ser dentro de la red Natura 2000, que en España representa el 40%. Ya vimos lo que pasó en Holanda. En Holanda, a los ganaderos y a los agricultores les llegaron a pagar hasta 5.000 euros por vaca. 5.000 euros por vaca. Y luego les dieron una cuantía muy importante monetaria, una cuantía económica muy importante si destruían sus naves ganaderas, sus naves agrarias y restauraban el lugar donde se habían construido esas naves ganaderas, con la condición de que no se pusieran de ganaderos dentro de la Unión Europea. ¿Qué hicieron muchos ganaderos holandeses? Se marcharon de Holanda y hoy tienen su actividad económica, su actividad ganadera en Canadá, que fue el principal país al que se marcharon. Esto pinta feo. Y si esta política de la ley de restauración de la naturaleza se aprueba a traición, ahora esa ley se tiene que aterrizar al Estado español. Y hay que hacer una estrategia. Hay que hacer una estrategia. Así funcionan las directivas y las leyes europeas. Ahora hay que hacer una estrategia. Lo mismo que se hizo la estrategia de la política agraria común, que fue una estrategia unilateral, que no se contó con el sector, que fue un auténtico desastre y estamos pagando las consecuencias. Pero no nosotros solos, vosotros también en la cesta de la compra. Pero a todo esto, estas políticas medioambientalistas han decidido poner y vetar a China. ¿Y cómo quieren vetar a China? Pues les quieren vetar con el tema de los coches eléctricos. Si quieren poner aranceles en los coches eléctricos. Pero se nos olvida que la Unión Europea, que también es productora de coches, necesita todas esas baterías que producen los chinos. ¿Y qué han hecho los chinos? Pues los chinos están cabreadísimos y han dicho, perfecto, ahora en la Unión Europea no queréis nuestros coches, que les estamos vendiendo muchísimo más baratos porque somos mucho más competitivos, porque el gobierno chino apuesta por la tecnología y por la transición del diésel al eléctrico. No os preocupéis, vamos a poner aranceles al porcino. Y señores y señoras, China, que es uno de nuestros principales consumidores de porcino, acaba de ponernos aranceles para, nos va a poner aranceles, que ahora mismo están haciendo un estudio, nos va a poner aranceles para nuestro porcino. Así que ya vamos a ver la que se nos avecina y esto lo avisamos. Fuimos muchos los que avisamos que después de las elecciones europeas íbamos a tener muchos dolores de cabeza, que había que saber muy bien a quién se votaba. Sin terminar el escrutinio, la presidenta, la señora von der Leyen, ya avisó de que iba a pactar con los socialdemócratas, o sea, con los socialistas, para mantenerse en el sillón otros cinco años. Y así estamos. Parece ser que votar al PSOE es votar al PP y votar al PP en la Unión Europea es votar al PSOE. Hemos avanzado entre nada y hemos ido para atrás. Cuando los ganaderos y los agricultores de toda Europa tomaron las calles para protestar, precisamente una de las principales reivindicaciones, era la restauración de la naturaleza, esa ley lesiva para el campo europeo, a traición con una puñalada en la espalda, han ido y la han aprobado hoy. Y hoy hay un Cristo montado de mucho cuidado porque parece que nuestro presidente está un poco enfadado, está un poco enfadado con las organizaciones agrarias, porque desde Asaja, desde la organización, desde la organización Asaja que aglutina a ganaderos y agricultores de toda España, se ha mandado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, diciéndola que bajo ningún concepto puede ser Teresa Rivera la comisaria de medio ambiente de la Unión Europea. Bajo ningún concepto, porque una señora que lleva en el cargo un montón de tiempo, que no se ha tenido la vergüenza de reunir con ganaderos y agricultores, que no ha recibido a nuestros representantes, no puede ser bajo ningún concepto la comisaria de medio ambiente. Parece ser que no quiere coger el acta ahora de eurodiputada porque quiere que el Estado español la nombre como comisaria de medio ambiente. Se nos avecinan tiempos difíciles, se nos avecinan tiempos muy complicados. Y diréis, pero Marta, pero tú cómo es posible con lo conservacionista que eres que estés en contra de todas estas cosas. Pues os lo voy a explicar. Porque una cosa es la conservación de la naturaleza, que es lo que hacemos los ganaderos y los agricultores que la protegemos. Y otra cosa es el fanatismo medioambiental y el fanatismo climático. Eso es una cosa muy diferente a lo que hacemos nosotros y lo que defendemos dentro del sector primario. Y esta señora es una fanática del clima, es una fanática del medioambientalismo, es una fanática del ecologismo. Entonces, como os he dicho muchas veces, los puntos extremos son muy complicados y los extremos nunca fueron buenos. Pero ante un extremo no nos obligan a estar en el otro extremo. No queda otra. No queda otra para protegernos de todas estas políticas absurdas. No nos queda más remedio que apoyar a quien está en contra de todas estas políticas absurdas. Por el camino se quedan un montón de ganaderos y agricultores que van a dejar de poder producir alimentos precisamente por estas políticas absurdas. Y yo me pregunto, ¿en otros países como en China también tienen políticas como las que nos imponen aquí? En Marruecos, los colegas de Marruecos, amigos de nuestro presidente del gobierno, también ponen estas políticas absurdas. Corea también pone estas políticas absurdas. Estados Unidos, Norteamérica o los países latinos de Sudamérica, también ponen estas restricciones absurdas. Lo que nos están haciendo es trabajar en desigualdad de condiciones. Y ahora, para más chapuza, cada país miembro de la Unión Europea tiene que aterrizar esta ley de restauración de la naturaleza. ¿Todos la van a aterrizar igual? Por supuesto que no. Aquí, como esto es España, y en España todo es posible, ya lo hemos visto, que en España todo es posible, pues aquí lo que van a hacer es aterrizarla de la manera más exigente, más lesiva y que más perjudique al campo español. Ya lo hemos visto, esta señora odia todo lo que huele a pueblo. Todo lo que huele a pueblo. Esa ley avala el acabar con los pantanos, el acabar con las presas. Avala la protección sin ningún tipo de control de la fauna salvaje y avala que no haya actividad económica en aquellos lugares protegidos. Lo que significa el 40% del territorio español. Y esto se va a ir haciendo progresivamente para 2031 objetivos, para 2040 y otros objetivos y para 2050 y otros objetivos. Pinta en bastos la situación y la situación viene muy muy fea. Se ha cargado la caza. Han hecho la ley absurda de bienestar animal. Ahora se meten con la restauración de la naturaleza. En la política agraria común dejaron 5.000 millones de euros por el camino. Nos acusaron del cambio climático. Nos atacaron al sector primario diciendo que la carne era mala para la salud. Y así suma y sigue. Y esta señora no puede llegar bajo ningún concepto a ser la comisaria de medio ambiente porque lo único que va a hacer es arruinarnos más de lo que estamos. Da mucho miedo y la situación es muy 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 preocupante. La gente se ha pensado que daba igual, que estas elecciones daban igual. Hay muchas cosas que vienen de la Unión Europea. Otras cosas muchas vienen de aquí, del Estado español. Pero otras muchas, muchas también vienen de las comunidades autónomas. Pero en este caso, en este caso la soberanía alimentaria se tenía que estar protegiendo desde la Unión Europea. Y lo que estamos viendo es que cada vez hay más acuerdos comerciales y que se usa al sector primario como moneda de cambio. Y eso es completamente intolerable porque con las cosas de comer no se juega. ¿Tú qué miedo da todo? Pues sí, la verdad es que da mucho.